entonces aquí continuamos y podemos ver que en esta nota tomé la nota sí la cual está formando una progresión por grados conjuntos de cinco notas y estoy formando terceras paralelas o sea se está yendo en movimientos directos este procedimiento se puede usar en el contrapunto siempre y cuando sean terceras o sextas pero no quintas y octavas y en este caso la regla será que no usemos más de tres terceras consecutivas es decir que debo buscar por variedad porque el contrapunto busca la diversidad debo buscar que las terceras alternen con un intervalo diferente y que el movimiento directo que usé en estos compases ahora ya alterne con un movimiento contrario entonces en el siguiente compás creo que para las notas que tengo en el potencial una excelente opción sería la nota la y forma una octava por movimiento contrario esta nota la es necesaria en mi conducción porque ya tuve un movimiento prolongado en la misma en la misma dirección y por grados conjuntos necesito compensar mi melodía es decir buscar la curva melódica si me siguiera en forma de escala eso no tendría ningún interés y sería una construcción defectuosa en mi contrapunto entonces ya que tuve cinco notas ascendentes ahora me conviene bajar y esta octava contraria está rompiendo con la sucesión paralela de terceras por lo tanto es una muy buena alternativa ahora aquí yo estoy pensando que para darle variedad a la melodía para ya cumplir con el principio de los caminos cortos y la compensación yo pienso que aquí para darle la melodía puedo hacer un salto melódico entonces con facilidad de las cuatro notas que tengo en este en el potencial de fa puedo tomar la nota re que formó una sexta que es excelente y se forma otro movimiento contrario este salto melódico y esta nota re que está dentro del potencial y forma una sexta con fa me permite renovar a la melodía y me permite digamos como empezar a formar un punto culminante en mi línea entonces aquí la melodía comienza saltando se compensa va muy mesurada la melodía y ahora introducimos un salto el cual me permite digamos como refrescar el sentido melódico o el sentido musical de mi contrapunto ahora tengo un salto y analizo esto que está haciendo la melodía antes del salto a esto le llamamos compensación porque es una dirección opuesta al salto que me conviene hacer después del salto lo que me conviene es compensar o sea no me conviene seguir subiendo sino bajar la dirección les pongo aquí como ejemplo si tomara yo la nota fa en este compás sería una quinta con sí pero sería directa la cual es pésima una pésima elección armónicamente porque no habría tensión y además la melodía queda maltratada en cambio si de estas notas que tengo aquí como alternativa podría yo tomar a la nota y esta nota tiene la ventaja de que me permite compensar al salto aquí ya está compensado y estoy usando una octava por movimiento contrario lo cual nuevamente no resulta problemático porque es contraria entonces aquí está claro que mis decisiones las voy tomando de las notas que tengo en el potencial las voy estoy eligiendo en base también a las reglas de conducción que ya hemos estudiado y en este caso tomando conciencia de los movimientos contrarios ahora para la siguiente nota tengo tengo la nota sol si re y mi que es el potencial de este sol podría tomar otro salto más y darle a la melodía como un sentido de ya de culminación y estoy pensando en la nota mi y doy otra sexta por movimiento contrario entonces en este caso pueden ver que ya tengo la nota más alta y mi ámbito melódico está en un ámbito de octava desde este mi a este mi lo cual no tiene problema estoy tomando otro salto melódico pero viene compensado y que voy a hacer después compensar o buscar de alguna manera que la melodía no salte puedo ver que aquí ya acumule un salto dos y tres saltos esto quiere decir que ya tengo uno dos tres saltos compensados consecutivos ya es momento de buscar grados conjuntos o de ya no saltar más en la melodía entonces en las opciones que tengo para la siguiente nota que son el sol el si el do y el mi puedo elegir por ejemplo el do pero habría otro salto más o sea tendría un salto un salto un salto iría de mi a do lo mismo si tomo el si sería una pésima elección porque haría una quinta directa y el sol sería una muy mala decisión también porque es una sexta mayor y es otro salto más entonces de las opciones que tengo la mejor es repetir la nota y estas repeticiones de nota las vamos a usar en la primera especie una vez nada más es decir repito nota y luego tengo que cambiar el sonido entonces este es un ejemplo de la repetición de sonido y es un ejemplo del movimiento oblicuo porque esta voz se quedó en la misma nota y esta se movió y la marco así con la ligadura que significa que hay un movimiento oblicuo ahora vamos hacia el final el final ya está dado es decir todos los contrapuntos superiores van a terminar con una sexta mayor que resuelve en la octava contraria este es un final que ya está dado ya está hecho entonces aquí yo puedo ver que de las opciones que tengo tengo varias opciones algunas opciones para poder concluir mi ejercicio podría bajar a la nota do que forma una quinta pero creo que el intervalo y la sensación será muy vacía una mejor alternativa sería en este caso bajar a la nota re y formar una sexta con fa lo cual sería un excelente intervalo y además de eso tendríamos también a la tónica del tono anticipando a la sensible lo cual nos va a dar una mejor sensación de final si tomáramos a la nota fa habría el error de octavas paralelas porque fa con fa es una octava y con esta octava se formarían paralelismos entonces voy a elegir a la nota re y tengo un movimiento contrario y enseguida uno directo en este caso vamos a revisar este ya está listo nuestro contrapunto podemos ver entonces que nuestra línea melódica tiene un perfil tiene compensaciones tiene un punto alto y luego tiene su resolución es decir cumple con el principio de curva melódica y están los principios de conducción que hemos este hecho dentro de la construcción de nuestro contrapunto respetar las notas del potencial armónico que nos dicta cada nota del canto firme recuerden que por último la interacción de las voces significa que las voces se van moviendo por se van moviendo por movimientos contrarios oblicuos y a veces van usando directos recordemos que no podemos usar quintas y octavas paralelas ni podemos usar quintas y octavas directas y que las terceras consecutivas o sextas consecutivas no más de tres ahora aquí hay un pequeño defecto en nuestro contrapunto pueden ver que la armonía se volvió un tanto simétrica por ejemplo 3 3 3 y luego 8 6 8 6 8 6 ahí pueden ver que las cifras como están resultando aunque un aspecto un tanto armónico la idea en los contrapuntos es que haya mayor variedad en las sucesiones de intervalos y que no ocurran estas simetrías sin embargo a veces cuando están trabajando en función de obtener la mejor melodía a veces ocurren este tipo de cosas porque uno de los aspectos importantes en el contrapunto es que tratemos de lograr la mejor melodía que podamos entonces en este caso yo tomé estas decisiones porque siento que la melodía fluye de mejor manera pero podría hacer otro ejercicio sobre el mismo canto firme donde podría explorar por ejemplo romper estas progresiones o estas simetrías en el cifrado sí pero bueno estos son ya detalles de la escritura y recuerden que son pequeños ensayos en composición entonces este no es que nos van a salir perfectos los ejercicios aquí ya vimos que hay una objeción por la simetría armónica de 8 6 8 6 3 3 3 3 este pero lo importante es entender el proceso y que logren la mejor melodía entonces nuestra línea melódica está quedó estructurada de manera este es el voy a tocar el contrapunto entonces nos quedó una melodía con todos los elementos para calificarla como una melodía vocal y con las reglas de conducción el canto firme y por último tendremos a las dos melodías juntas y de esta manera ya hemos comprobado nuestro contrapunto entonces en esta primera clase lo que estamos haciendo es la introducción a la creación de los contrapuntos lo que vamos a hacer es que voy a publicarles un canto firme para que ustedes comiencen a practicar su primer contrapunto y lo vamos a ir incluyendo en la primera actividad yo les daré fecha de cuando van a entregar ese ejercicio por el momento lo que necesitan ir haciendo es repasar muy bien las clases esta clase empezar a hacer el contrapunto que les voy a asignar en la misma publicación de esta clase y el jueves este revisaremos la construcción de un contrapunto pero al revés ahora pasamos el canto firme a la melodía y en el bajo hacemos el contrapunto y este por el momento van a ir practicando y lo importante al hacer su ejercicio que les voy a dejar es que vayan viendo las dudas este lo que digamos como que no va quedando claro ya cuando pasamos a la práctica para que cuando nos veamos por zoom para hacer revisión de actividades este todos sus trabajos los empiece a ver y sobre todo sus dudas las pueda resolver esto sería todo por el momento muchas gracias